F**k, no debia hacer eso ¿Esa es Melan? No, no puede ser el 1 Eaten from the inside, by Melania's scarlet rot, his wits are long gone Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them, like a dog Howling at the sky Eso lo voy a decir Miedo, Juan Recuerda esquivar, Juan Ay no, hay cinemática no hay nada, Juan Juan está a la mierda, WTF F**k Seguí las señales de invocaciones, tienes que invocar a los NPC Estas son esas wags que brillan Puta, pero... Ni siquiera he llegado a acercarme al Julio No me puedo curar A ver... ¿Cómo estoy besado? Lo querí hacer sin NPC, Juan Puta, desagradable, Juan Esta waga es como el Aldrich, conche tu madre Esta waga se puede esquivar con el caballo Es muy rápido, we A ver, puedo hacer la waga de invocaciones hace como por el meme Para que sea bueno Para que sea bueno No me voy a pegar mis flechas ahora el PLEAF No puedo Me pilló en la animación de salto el PLEAF Ay no tengo que darle No, tenes que solamente respetar el botón Invoca a todos los equipos de AIW Que te van a ser cristosos Tómate un... Un perizo y todo Un perizo Un perizo pesado, conche tu madre Si la waga tengo que rodarla Aprender a rodarla y... Ah, bicho culiao, conche tu madre Jove puta, we Estos, we, que chota son, we En mi vida vi estos NPC, we Que puede seguir de casa no No, 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 no No, 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 no no Aprender a rodar Un perizo ¡Aquí! ¡No basta, culiado! Te voy a pegar al lado tuyo Empezó el torneo de las chalas Ahí empezaron a sacarse la chucha ¡Aquí! Es que si en ese no lo matáis solo, no lo matáis ni cagando Ese cava se mata solo Quiero ver esto Ese es el problema Llegaré se va Ah, pero culiao Cinco golpeados Osea No sé No sé Yo la iría con la invacación Más encima tengo esta weá Que me hace recibir más daño Más que fija Jue Jue Si me pone a tirar esa weá mientras voy en el caballo Esto es la B, weá No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!